Hola que tal chicos soy de nuevo super con un video mas de Hunter Call of the Wild Chicos y ahora vamos a probar la el extending tree como que le llaman la la trampa esta del arbol y son las 6 de la mañana y algo y me he fijado que hay bastantes animales aca alrededor vean 2 4 5 6 7 8 y aqui viene otro y la unica forma de quebrarme los animales estos es probando este arco vamos a ver que onda con este arco son venados de cola blanca o cola negra creo que son vean a las 6 de la mañana comienzan todos los animales a venir a comer ahí viene uno ahí viene 1 2 3 4 5 esa es una hembra ahí viene el macho atrás perfecto al macho que le voy a dar ya presienten aca a este lado viene otro creo que es un alce oh ya lo vi es una hembra hasta otra hembra y atrás vienen los machos ven ahí va la hembra 1 2 al que le quiero pegar es al macho que viene atrás hay otra hembra hay otra hembra los machos no son muy tontos no quieren pasar las hembras se meten a donde quieran y les vale madre ya pasó pero los machos tienen que pasar también voy a usar un llamador ya con eso creo que tienen que venir allá va la hembra vamos a ver si podemos bajarnos uno con el arco le he puesto flechas para bajar osos osea que quebrarse uno de estos venaditos de cola blanca no sería tan difícil para este arco está saliendo el sol donde viene este wey se regresó a la hembra se supone chico que arriba de este de esta de esta trampa en el árbol se supone que es 80% seguro que no te pueden ver los animales ni oler no entiendo por qué los machos no quieren pasar ahí viene uno se animó uno al fin se animó uno la hembra regresó por el lado izquierdo por el lado derecho y la otra hembra viene por el lado izquierdo ahí viene este el que le quiero pegar yo se fue chingado regresa wey viene 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 vamos por qué te vas están abajo de mí y no quiero usar el rifle porque los voy a espantar a todos en los arbustos está otra hembra se fue se fue por aquí está otra hembra ahí está otra en los arbustos están tres o cuatro en los arbustos pero nadie se halla con valor de pasar los machos que serían los principales en pasar no pasan en los arbustos vean entran y regresan vean entran y regresan tiene otro el lado derecho ahí está una hembra hoy sí se animaron los machos hijos de la madre no pararon ya si la cague no mames, se fueron regresan nos vamos a volver a llamar Ahí está, se pararon Regresaron, ahí vienen, ahí vienen de nuevo Y allá vienen las hembras de nuevo Estoy rodeado de venados Las hembras, oh hay otro macho Quédate quieto, quédate quieto Ay va a caer, 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 cayó Perfecto Vamos a volverlos a llamar porque los espantamos Ok, tenemos uno, cayó allá, en la esquina Este arco está pero Está criminal Vienen alces también, ahí vienen los alces Los alces si tengo, por lógica tengo que usar el rifle Ahí viene un alce O me la juego con el arco Con el arco Total ando ballestas, ando flechas de Para matar osos Ahí vienen las hembras Ahí vienen las hembras Ahí están los machos Quédate quieto, quédate quieto Quédate quieto Quédate quieto Quédate quieto Quédate quieto Párate wey, párate wey Párate cabrújulo Rayos Se fue El alce viene El alce viene ¿Dónde? Oh, aquí está una hembra Abajo de mí Pero no les puedo disparar Oh, aquí viene el otro macho Se regresaron Uy, hasta aquel Ay, no, 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 no Qué mala suerte Ahí estaba otro No me jodas, estoy rodeado de animales Ah, se paró ¿Era la hembra o el macho? ¿Era la hembra o el macho? Se fue, ese es el macho No me jodas No me jodas No me jodas Me jodas Viste, ahí viene el otro macho Es que, ahí viene el otro macho Una hembra, dos hembras Tres Una hembra Los que quiero son aquellos Los machos que están allá Los que tienen los cuernos grandes Ya, que mal da No le pegué No le pegué Que mala suerte No le pegué No va, ves Y cerca y no le pegué Gran J Ahí va a venir otro macho Ahí regresan de nuevo Ahí vienen de nuevo Aquel macho está confundido Y aquel está bueno Porque miren los grandes cuernotes Que se manejan Bajo el macho Y la hembra Y el otro macho Perfecto Puta, no puede ser No mames No me jodas Shit What the hell Dos flechas malgastadas Rayos No puede ser Dos flechas malgastadas Ya me está quedando Esa flecha Por tonto Vean aquellos Alza Allá chicos Están campantes Como que sin nada Les ha pasado Regresaron No sé si es la hembra Son las hembras Las hembras son más aventadas Que el macho Creo que sí Son las hembras Aunque regresaron Los machos también Las hembras Revisaron primero Uh, vienen Vienen de la derecha También Vienen de la derecha ¿Qué fue eso? ¿Fueron? Pues están abajo de mí Una hembra Dos hembras No necesito a las hembras Necesito a los machos ¿Qué fue eso? Las hembras Están en shock Dicen ¿Qué es lo que está pasando Acá? ¿Quién está llamando? Hay barbers Hay barbers Exactamente Abajo de mí El macho Allá va el macho Es el macho Creo que ese es el macho Andan Tienen tres hembras Abajo de mí Y el macho En esquina ¿Dónde está el otro muerto? Chingado Viene Viene, 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 viene bajando Este macho Ahí está, ahí está Pero está atrás de los arbustos No quiero que se vaya para ahí Porque tiro la flecha Va a quedar trabada en los árboles Al menos que salga y se quede exactamente ahí Quédate parado Párate, 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 párate Párate Deme ¿Por qué no se quedó parado? Tiene que regresar ¡Hombre! 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 Vamos, Super ¿Qué te pasa? La hembra regresó Allá están los machos ¡Suscríbete! 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 ¿Quiere estará macho o hembra? ¡Hembra también! ¡Suscríbete! ¡Vamos a tirar esta hembra! ¡Suscríbete! 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 Chicos, en el siguiente, en la siguiente, ¿cómo es que se llama? en la siguiente actualización que va a tener el juego van a poner los lobos también y así sucesivamente van a ir metiendo más animales ya entendí cuando pego con este arco la flecha pasa por arriba ese fue el motivo que no les pude no le pude pegar y al macho y a ese que quería los cuernotes que tenía ese wey creo que ese animó una hembra ahí viene una hembra también dos, tres hembras quedaron se vino y tengo que seguir matando porque ya solo tengo nueve flechas y las flechas, estas flechas son caras cuestan como mil puntos cada flecha ya cayó adelante un alza chicos no es mentira esta flecha cuesta casi mil puntos y cada vez que mato un animal de estos solo me da 800 puntos depende del rango del animal por eso que los venados que tengan los que tienen los cachos más grandes son los que más puntos dan y están los míticos y los de diamante que son los más chingones entonces por eso me gustaría cazar solo animales que tengan cuernos grandes para que den mil puntos de un solo de un solo de una sola vez así y ir acumulando más puntos me he gastado las flechas me he gastado todos los puntos que tenía flechas y balas para el rifle que también son demasiado caras llegó otra hembra híjole llegó el macho ay que tonto soy rayos se fue chingado esos siempre son unos se espantan rapidito creí que no quedaba otro macho chicos me he quedado sin puntos vean no es mentira tengo 1539 puntos apenas compre flechas y compre balas para el rifle el rifle cuesta mil cuarenta y cinco creo y el y el arco cuesta mil no llega hasta allá y este solo las flechas solo viajan 30 metros nada más y luego caen este está bueno no es este otro de acá los números unos triviales los que son como morado las flechitas moradas esos no son de buen nivel y hay de colores también pero es difícil encontrar algún mutado uno de color ahora tengo uno dos tres cuatro quiero ver dos acá dos ese que cayó atrás de mi tres y el que cayó allá son cuatro y me queda todavía este es tres muy fácil oh también que este otro también muy fácil el resto se dieron a la fuga vean acá está todo este güey está en un lugar donde no tiene que estar aquí no hay nada ahorita pero en esta parte morada están todos los animales ahorita acá acá donde estoy yo diferentes partes por ejemplo esto es lo que abarca esto donde estoy yo toda esta esquina de acá todo esto es lo que abarca puedo viajar de aquí para acá o de donde sea si ya me vengo para acá donde está este güey abarca todo esto de acá pero aquí me gusta estar a mí porque aquí en esta esquina aparecen bastantes alces como pueden ver y matar un alce te da creo que mil y algo de puntos pero los alces son demasiado fuertes si no tienes un rifle como el que ando yo el 338 tienes que es mínimo mínimo unas 3 o 4 o 5 veces al alce para poderlo matar tienes que tener un buen rifle le voy a pegar creo que hay que gastar una bala de este hasta otro alce dos alces más y acá no sé qué es lo que hay atrás bueno creo que sí le voy a disparar a ese desde acá se van a ir todos los alces pero ya ni modo no te muevas se fue rayos se fueron ya van a regresar tengo oh por cierto chicos pueden viajar desde esta casa que está acá viajar acá esta otra casa que está acá viajes rápidos y después viajar acá esta otra que está acá y acá si todavía no he ido a desbloquearla hay una casa que está acá esta todavía no la he ido a desbloquear esta casa de acá la que está en verde pero puedo viajar a esta que está acá en el lago y puedo viajar acá donde están estos dos güeyes también que está acá la casa y aquí está otra que tampoco la he bloqueado faltan dos que se hizo el otro que se hizo el otro venadito oh se animó algo viene oh si si viene 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 ven acá hijo sal de ahí ven acá sal de ahí ven acá vamos no te flijas sal de ahí de esos arbustos ya te vi vamos a volver a llamar chingamos otra cosa chicos que si ustedes están jugando así en multiplayer no importa quién mata al animal ustedes se los pueden quedar también yo he encontrado muchos animales que les han pegado y han ido a caer lejos y ya no los han seguido o han perdido el rastro y los he encontrado se los he quedado vienen los dos hoy si se decidieron los dos vamos sal de esos arbustos ahí viene acá viene sal de esos arbustos wey no sal de ahí el otro también está escondido se fue el otro se fue rayos ojalá que este no se asuste ya se va también chingado ese güey ha sido derribado por un alzo bueno no me río porque ya me ha pasado a mí también salió al fin salió ahora párate hijo perfecto viene el otro pinches alces son bravos jajaja si va arribado por un alzo estoy viendo que nadie se venga para acá porque si alguien se viene para acá me van a poder quitar los animales lo voy a tener que ir agarrar si se pudieron recuperar la flecha qué hora son ahorita las 8.41 creo que me voy a arriesgar le voy a tirar no creo que vengan más animales ahí viene 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 vamos hijo no te quedes solo ven acá vamos no te quedes solo o la vez pasada me arribó un león chingados los leones son enojados bueno voy a comenzar a recolectar ya los que maté acá en esta esquina en todo lo que ese wey se anima a regresar acá donde ando yo vean un 828 no me dio absolutamente nada no no en el coxis le pegue 829 este creo que me va a dar un poco más esto está bonito le vamos a tomar una foto ven cuánto me dio ni me fijé y sigue indeciso todavía el wey vamos a tomar unas fotos así 72 kilogramos macho común corneta y es plata el wey hay otro que cayó allá abajo este wey no se decide todavía allá están aquí esquinas o uy un al sí podría intentarlo con la flecha pero está a 63 kilómetros a 60 o 70 metros o sea que no va a llegar a 61 metros no va a llegar y las flechas viajan a 30 es lo más que puedo llegar me puedo arriesgar guiándome por estos matorrales y llegarle lo más cerca que pueda vamos a ver así a gata a cuántos metros estoy de acá 54 todavía no llega a las flechas y allá está el guayaquelo algo bien a 35 no mames se fue chingada oh man come on dude regresa aquí wey 48 horas el problema es que el aire que me delata me está hueliendo el wey voy a ver si puedo llegar un poco más cerca y me voy a parar le voy a disparar aquel ya se ha hecho el rollo ya también que tan cerca puedo llegar no creo que puedo llegar más cerca de lo que estoy oh ya viene otro arriba se fue chingada se vato me dejaron acá me dejaron acá lo que he no ¡Suscríbete! 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 Bueno se fueron todos los que quedaron aquí alrededor ¡porque disparé! así que vamos a ir a recoger el venadito vamos a ver el venadito cayó por acá ahí está ahora lo que vamos a hacer es tengo otros otros otras trampas en los árboles acá en esa esquina tengo una y allá en el centro tengo otra vamos a ir a ver si regresan están regresando están regresando a la trampa del árbol los ciervos de cola blanca son los que más abundan donde son los ciervos y los guapitis eso hay por todos lados acá en esta en esta reserva vamos a regresar cuando está lloviendo así hay que aprovechar correr porque no por las gotas no detectan los pasos de uno vamos a ver por aquí es que chévere que venía vamos a subir al árbol creo que venía por acá vamos a llamarlo he gastado cuatro cinco seis flechas y cabalito dos dos que malgaste y uy que es eso que es eso alce alce ciervos de cola negra ok este revólver también es para matar animales grandes pero es de corta distancia también no le tengo mucha fe ya le tengo más fe al arco bien va la hembra y solo hembra andan por acá otro viene 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 es el macho creo me vio chicos estar así arriba de esto necesita paciencia uno y saber la hora en que los animales vienen también ven llegó la hembra quieren que hagamos la prueba con la pistola otra hembra si hay hasta otra hembra no es un macho y regresaron los que pasaron una hembra perfecto a la hembra abajo el macho ese que está ahí está bueno dos machos vamos a ver que nivel es nivel 3 fácil nivel 3 fácil está 45 y ya viene el otro está 45 también aquí así boom a los dos ahí va el otro todos están asombrados qué está pasando qué está pasando qué está pasando y aquí anda una hembra abajo de mí será súper el que nos quiere matar qué está pasando qué está pasando qué quiero yo ¿Qué pasa? Es que solo las hembras se animan Pinches coyoludos esos no se animan Tengo nueve flechas Vamos a disparar a la enda Tengo nueve flechas Hembra y aquí creo que en esta esquina viene otra hembra Si no estoy muy equivocado Oh allá va el macho Vamos a ver mi lugar está ahorita en el punto Y estos dos güeyes acá apenas tres luchando en esto Se están, se están yendo Vamos Progresen ¿Quién profesor? Hembra Macho Hembra me imagino Hembra Las hembras no dan nada bueno Solo hembra No manches Solo hembras Chingado viejas estas Vamos a ver Los guapitis Los guapitis Si uno quiere ir a matar guapitis es acá En esta esquina acá Abundan los guapitis ¿Dónde es esta parte de acá? Uff Llena de guapitis De cola blanca Cola negra No, más que todo cola blanca Acá en esta esquina Guapitis, cola blanca Acá en esta esquina de acá Osos Alces Me quedan solo cuatro flechas Rayos Hembra Hembra también Hembra también Viene aquí en la esquina Viene uno Ah no, este es un macho Este es un macho Sal de ahí hijo Eso Buen chico Perfecto Chicos Si se están preguntando Que si hay un arco mejor Que este que tengo acá Si Si hay Pero cuesta 49 mil Punto Y apenas llevo 6 mil 864 Viene otra hembra Bueno me voy a gastar Las últimas cuatro flechas Que me quedan 7 flechas Que me quedan Y Voy a ir a recoger Los animales Y vamos a ver si Parate ahí Parate ahí Parate ahí Parate ahí Y voy a ver si Si puedo ir a comprar más Este flechas Oh allá va el macho Damn Ven acá Puervesa Es nivel 3 Si bajo o se fue No ahí viene El resto se dio la fuga Dijeron Mi madre Acá no Acá no van a dar En la nuca Más allá no vamos La hembra viene Me imagino Como siempre ¿Dónde? ¿Abajo de mí? Escucho ruido Pero no sé A dónde está Oh ya la vi Ahí viene Damn Y el macho ¿Dónde quedó? Si se fue Si se fue Es el macho Ya se fue Oh allá está Ese güey Ese güey está Dándole con Todas los ciervos De cola blanca Y yo A los de cola negra Si se fueron No todavía está No se ve Bueno voy a matar Esta hembra Y luego voy a ver Si Si el macho No se acerca Acá pues Voy a bajar A ir a recoger Los animales Y vamos a ir A comprar Más flechas Porque también Necesito flechas Viene la hembra Ella bien confiada Viene Ya no sé yo Lo que pasó Ahí se quedó Ok Bueno los machos Se fueron No importa Vamos a ir a recoger Lo que logramos Capturar Nos bajamos Vamos Escondemos el arco Vamos a recoger El ciervo Este Vean Era un macho Una hembra La otra hembra La otra hembra Y la última Que cayó Allá A este vuelo Ya tengo Diez mil Puntos Bien No son La gran Posa Pero Ahí se va Bueno vamos a ir Por flechas Por arcos Vamos a ir Por flechas Vamos a usar La casa Viaje rápido Aunque la casa Está cerca Pero les voy a mostrar Viaje rápido Para el que no sabe Todavía Viaje rápido Ven Estamos en la casa Ahora vamos a ir A comprar Las flechas Arcos Municiones Escopetas Flechas Las flechas Que necesito Son Para oso Estas Cuestan 950 puntos Cada flecha Chacho Seis flechas Vamos a comprar Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y con esas Tengo Diez Acá Perfecto Ya tenemos Las flechas Todo fue Para comprar Flechas Rayos Bueno chicos Oh les voy a mostrar El arco Creo que ya lo mostré En una En otra En otro video Creo que ya lo mostré Bueno Ahora creo que voy a ir Si no voy por el arco Voy a ir por Un rifle Va a ser Este rifle De acá Este Por estos dos Cualquiera de estos dos Son buenos Son buenos Rifles Y El El arco Es este Es este 48 Pedazo De arco El 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 arco También está este Pero este es el mejor Hasta ahorita Este es el mejor Este ya los tengo Por el DLC Que compre Bueno Chicos Creo que la vamos Dejando hasta acá Esto ha sido By Super Aventuras Con un video Más De Hunter Call of the Wild Y este es El Como que se llama Probando El La trampa De árbol Así que no se los olviden Suscribirse Comentar Y compartir Chicos Nos estamos viendo La próxima Así que Fuímonos Esta es la Reserva Daiton See you Adiós